Sí, muy bien acompañado aquí con estos músicos talentosos. Con Don Alfonso pues hemos cantado y tocado varias veces. Así es. Esta vez vine aquí a visitarlos y pues no vamos a desperdiciar el momento y vamos a aprovechar para cantar una canción que se llama Tres Clavos Negros. Tres Clavos Negros. Ahí con Don Alfonso. Llore, rekin. Que llore. Se murió mi padre, se murió mi madre Y en este mundo solo me quedé Buscando un abrigo para calmar mis penas Y hoy vivo sufriendo y llorando esta pena Lleno de vergüenza por tu falsedad Mataste mi vida con un desengaño Que Dios te castigue Esa horrible maldad Tres clavos muy negros clavaste en mi vida Que Dios te castigues Esa horrible maldad Que Dios te castigue Y si por desgracia tú mueres primero Y Dios te regresa a pedirme perdón Esas traiciones yo no las perdono Allá tú te arreglas Delante de Dios Tres clavos muy negros Tres clavos muy negros clavaste en mi vida Tres clavos muy negros clavaste en mi vida Que te desllegar delante de Dios Porque me engañaste con falsas mentiras Malagradecida Qué falso querer Ven al pegue Esa es una bella canción de Lotoamérica Lotoamérica es esa canción Como pudieron aquí escuchar aquí a Don Henry Para los que no se han suscrito Allí lo pueden buscar con voces salvadoreñas Voces salvadoreñas si vine aquí hemos hecho un par de vídeos pues para darle apoyo a don alfonso y a sus hijos también que saben hacer música hemos cantado siempre muchos años de darle y junto también a la parte final moisés de fernando que cantamos así que ha sido un placer gracias igualmente nos estimos bien agradecidos por tenernos acá presentes y por apoyarnos ahí si si, ya lo escuché cantar a usted también rosa canta muy bien no la había oído usted en medio de un vídeo creo que sí, eso nos falta oír aquí alfonso nos vamos a la próxima, te queda de tarea te queda de tarea, una canción así que cierra así que saluditos pues nos vemos hasta el próximo vídeo gracias por todo bendiciones a cada uno bendiciones adiós bendiciones